Hola Scorpio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 18 al 24 de mayo. Vamos a ver Scorpio, comenzamos contigo con una lectura general y luego vamos a ahondar en la parte económica y del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para quienes están en pareja. Vamos a ver Scorpio. Mira Scorpio, aquí no te asustes por estas cartas. Yo sé que su apariencia no es la mejor, pero aquí te habla de un periodo de transformación. Aquí hubo algo que en el pasado o te puede, en estos próximos días, te puede estar generando mucho sufrimiento. Aquí hay algo que se acaba en tu vida o vienes como de una ruptura, de una pérdida, ya sea laboral, alguien que se fue de tu lado, pero ahora aquí hay como un florecimiento, hay como un nuevo despertar, hay un mejor panorama para ti, y no solamente en la parte anímica, porque veo que te levantas como desde las cenizas, comienzas ahora a empoderarte de tu situación y comienzas ahora con una nueva perspectiva, aprendiendo de estas experiencias que te pudieron haber marcado. Es como si ahora desde otro sitio comenzaras allí con un panorama mucho más claro, y no solamente, Scorpio, es un tema de estado de ánimo, de actitud, sino que hay muchas energías a tu favor. Es como que si se comienzan a abrir los caminos, como si de un día para otro sintieras que ahora todo comienza a fluir y necesitabas, ahora comienzas a entender que necesitabas ese movimiento. Si se trató de un ciclo que se cerró, una relación, ya sea laboral, o un movimiento brusco en tu vida, que tuviste que perdiste tu empleo, o te movieron de cargo y sentiste que ahora no ibas a poder, que todo era como complicado, estabas allí como atado, como que no veías mucha luz. Ahora lo ves todo mucho más claro y sientes claro, lo mejor que pasó, y comienzas a darte cuenta, Scorpio, que lo mejor que te pudo haber sucedido es que, bueno, gracias a que ese empleo se terminó, gracias a que esa persona salió de tu vida, puede que ahora esté llegando con una mejor disposición, o puedes ahora estar llegando en el momento y el lugar que realmente te corresponde, sobre todo si se trató de una pérdida laboral. Ahora comienzas en un mejor lugar, donde realmente allí vas a poder establecerte, si se trata de una relación, ahora veo que construyes algo con unas bases mucho más sólidas. De una u otra manera tú vas a entender, Scorpio, que lo que pasó fue lo que mejor te pudo haber ocurrido. Vamos a ver ahora, Scorpio, vamos a ahondar en la parte económica y laboral. Vamos a ver cómo están tus energías. Scorpio, también puedes escuchar tu signo ascendente, y así puedes tener una idea mucho más general de cómo van a ser, de cuáles son tus predicciones para esta próxima semana. Scorpio, aquí, estas cartas me ratifican lo que yo te acabo de decir. Aquí hay, luego de mucha tensión, de mucho caos que pudiste saber atravesando, o que puedes estar atravesando ahora, aquí hay como, mira, no sé, como que te quitaras una venda de los ojos, hay una nueva perspectiva, hay una nueva visión, y sobre todo hay noticias que van a estar llegando, y estas noticias te van a estar conectando con la prosperidad, con la abundancia en tu vida. Esto puede ser algo relacionado con un tema de familia. Mira, esto lo veo muy fuerte, Scorpio, si tú estás buscando un crédito, no sé, para una casa, para un carro, para un inmueble, un bien importante que tú quieras adquirir. Aquí también veo un tema, no sé, como que te aprobaran un documento, una investigación, una propuesta para un ascenso, pero algo que de una u otra forma te va a estar conectando con la prosperidad. Pero esto no se trata de un dinero porque te ganas la lotería ni nada, esto se trata de algo que tú te has sudado, de algo que tú ideaste, o tal vez se trata de un poco de suerte, pero esa suerte te va a llevar al lugar donde allí tú comienzas ahora a cosechar con la seguridad de que tú vas a estar pronto recogiendo esos frutos y muy bien multiplicados. Vamos a ver ahora, Scorpio, en temas del corazón, cómo van a estar tus energías. Scorpio, si quieres una consulta personal, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar tu consulta a través de una llamada de WhatsApp. Aquí se ve, Scorpio, que bueno, el panorama, el panorama excelente que se va a presentar para ti en la parte económica y productiva no te va a estar acompañando mucho en la parte de los sentimientos, porque aquí las parejas tienen que tratar de controlar un poco su carácter, porque aquí hay por temas de dinero, tal vez de recursos, no solamente de recursos y también, no sé, como que de atenciones. Aquí se pueden estar generando discusiones porque tienes que, no sé, tienes que tratar de ser un poco más diplomático, Scorpio, de manifestar tus sentimientos, manifiestas. Si hay algo que no te gusta y no lo puedes contener, tienes que expresarlo, pero tienes que tener mucho cuidado en la forma como lo haces, porque, no sé, aquí hay muchas disputas, pero no solamente entre tú y tu pareja, es como que si otras personas también se quisieran involucrar, o son ellos los que están dándoles razones para que día a día se vayan aquí acumulando las cosas y llega un momento en el que, bueno, aquí como que explotan y ya no puedes seguir conteniendo una relación que, una tensión o comportamientos que no te están agradando para nada. Tienes que establecer sanos límites, sobre todo con la familia de tu pareja o amigos que se puedan estar involucrando, pero aquí hay demasiada, aquí hay una pelea, Scorpio, aquí hay discusiones donde se involucran demasiadas personas. Aquí, si se trata de un tema de la pareja, tienen que solventarlo ustedes dos, nada de que el primo, el tío, el perro y el gato van a estar opinando aquí, porque esto es lo que le está ocasionando tantos problemas a ustedes y les va a seguir ocasionando problemas siempre que ustedes no establezcan los límites que tienen que establecer. Aquí también veo, Scorpio, si tú estás comenzando a salir con alguien, ten mucho cuidado, porque esta persona, no te lo ha dicho, pero esta persona tiene a alguien más en su vida, pero tú, esto no va a pasar por debajo de la mesa, tú te vas a estar enterando, o si hay alguien allí, Scorpio, que está como intermitente, mira, aquí confía en tu intuición, porque si hay algo que yo te respeto, es ese sexto sentido que tú tienes, y sobre todo si eres mujer, que tú estás clara que muy poco te equivocas. Si tú consideras, mira, aquí tú lo has visto raro con los mensajes, aparece, se desaparece, puedes estar aquí totalmente segura, y esta carta te lo ratifican, Scorpio, aquí hay gato encerrado, pero tú lo vas a descubrir. Si quieres, no me creas, pero mantén allí, enciende tus alarmas, porque ya vas a ver que vas a darte cuenta que tanto misterio, había un porqué. Scorpio, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Scorpio!